Vamos a actualizar la bracket, me dijo que Cromatic le ganó a Zapp, 2 a 0 Vamos a ver el stream Vamos a empezar la match, vamos a ver Chang va a utilizar a Corrin, su nuevo personaje Y DKM va a estabilizar a Cloud, que últimamente lo ha estado tirando contra Cero Machops Ya no está tirando a su legendario Luigi, porque él está con múltiples personajes según la matchup Entonces tenemos que Chang está utilizando por primera vez en estos torneos rankeado a su personaje Corrin Que recordemos que en Smash 4 lo utilizó bastante Y ganó algunos torneos, tenemos a DKM que está haciendo un off-air, se está exageradamente agresivo Ya lo tiene con el número mágico, vamos a ver que puede hacer Chang para contrarrestarlo El número mágico no se quiere ir Y le quito el número mágico, vamos a ver que tiene Chang para poder contrarrestar esos fairs agresivos de DKM ¿Por qué? ¿Pino algo? De Q&Winners Porque tiene que avanzar los losers, poneme los losers, mira a ver si están todos los 0 Tenemos que estar teniendo un poquito de problema Chang para poder entrar Esos fairs, esos backers están a la orden del día por parte de DKM En la comunidad no tenemos muchos clouds y ni muchas corrings Así que este es un match muy interesante Y hace un SD Chang Se va muy abajo del stage y no puede llegar con el off-air para agarrarse de la ledge Así que va ganando por una stock de ventaja de DKM con su cloud Tenemos que ahorita estar reaccionando hacia los side B de Corrin No, no, más allá para la foto No, no, ¿cuándo más? Fíjate bien del otro grupo si están los que no están porque aquí ya les di the queue Pero fíjate en el otro grupo No, pero aquí, aquí los que están acá, aquí ya están todos, ¿verdad? Ah, ok, pero, ok, ok No, que jueguen, que jueguen Sing ya jugó en stream Tenemos que no ha podido hacerle, quitarle la stock Chang, así que Que excelente downer Un saludo para mi pana Luz, el mejor cloud de Choroma Que es el único, dice Tustac, cero Tenemos que ahorita DKM está jugando bien sólido con su personaje, cloud Y tenemos que Chang le está queriendo contrarrestar Pero le carga un obsa, así se lo pega Como que se lo pega a un niño de 15 años que está empezando a jugar Tenemos que esos firsts por parte de DKM están a la orden del día No lo puede castigar Chang, ya tiene límite Vamos a ver si puede terminar ese stock con un finishing touch Lo está buscando Y lo pegó y lo quita la primera match Va ganando DKM 1 a 0 Vamos a ver si Chang va a cambiar de personaje Porque recordemos que tenemos a Richter y tiene también a Schulk Pero estábamos hablando que él quiere utilizar también a Corrin La está pensando, no sabe a quién elegir Va a elegir a Schulk Excelente Vamos a ver si empieza la match Tenemos que estar utilizando a Schulk con sus Monero Arts Tenemos que estar un poquito más parejos Les comento que Schulk es difícil hacerle follow ups o combos Porque puede cambiar al Monero Arts de Shield Por lo tanto no le puede hacer un follow combo Pero tenemos que DKM está contrarrestándolo Siempre con sus backers ¡Uy! Le hace un OP! Y lo hace, le ataca porque DKM hace un normal get up Y le conecta Rebota al Stage y le quita la stock ¡Uy! Tenemos que casi le hace un Spike Belong Pero DKM quiere quitarle la stock a cómoda en lugar Chang le pone el Monero Arts de Shield Por lo tanto no le puede quitar la stock Excelente OP por parte de DKM Pero no le puede quitar a un stock Tenemos que Chang ya le lleva 47 de daño DKM tiene que buscar la manera de entrar Está jugando un poquito más paciente No tan agresivo como la match anterior Porque sabe que no puede Cumbiarlo demasiado al Schulk Porque puede cambiar a Shield Vemos que le está costando un poquito a DKM Tenemos que ese Ferro normalmente le puede quitar la stock Pero como estaba en Shield no le hace ni cosquillas Y tenemos que le hace un backer Y le quita la primera stock Con 67% de daño Vamos a ver DKM le hace el OP Y no puede regresar Se fue muy abajo Aún con el limit no pudo llegar con el OP Tenemos que va ganando por un stock de ventaja Pero no se puede confiar Chang Porque DKM últimamente Desde que dejó de usar a Luigi Ha subido de nivel con los demás personajes Vamos a ver Ahorita mi compañero Ed va a actualizar la bracket Mientras yo narro la partida Pero hay que decirle a la Mara Bueno Estaba comentando la Ed Que dimos suficiente tiempo Para las personas que no han venido Así que por lo tanto Tenemos que DKM está buscando la manera Para poderle quitar la stock y empatarlo Les comentaba que DKM Desde que cambió a su Luigi Por varios personajes Ha llegado a top 8 de San Pedro Sula Ha logrado tener un buen nivel Con su Cloud También ha utilizado a Zephyroth Y también de vez en cuando tira a Luigi Tenemos que Chang quiere terminar la stock Le hace unos vivelón Pero no le puede conectar Lo tiene 78 de daño 87 Le quita la Creo que ya no tiene salto Tienes Que excelente Pero Chang no quiso Yo creo que Chang se confió Que no tenía salto Y que no iba a regresar Pero al parecer Si guarda el salto DKM Tenemos que estar En un porcentaje Que la vamos a ver Y le hace un error Y le quita La match Van 1 a 1 Excelente Set Hemos estado percibiendo En esta match Vamos a ver si DKM Va a cambiar O va a quedarse con Cloud Esta match Como les comentaba Se ha dado muchas veces A través de torneos de Twilight Y torneos de Legacy En el cual Pues han Sido muy parejas Que se han ido Last hit Last talk Y Por lo tanto Han sido muy reñidas Empezamos La última match No va a cambiar DKM Va a utilizar a Cloud Siempre Está confiando en el Cloud Que le puede ganar Al short De Chang Como les mencionaba Aquí no puede jugar Tan agresivo DKM Porque si no No le va a poder Hacer conectes Ya que Chang Puede cambiar El monedio A Shield Como estamos viendo Vemos que ahora Los dos están esperando Esperando el error Del oponente Haciendo neutrales Ninguno quiere perder Esta batalla Tenemos que le pega Un downer Y regresa Porque tenía el límite Que excelente jugada Velona por parte de Randall Y quiere que Velar también Chang Y no logra quitarle la stock Que early percent Le quitó esa match Bien dicen Que el que no arriesga No gana Le hace un error Y le hace Casi lo gamepea Pero puso el numerero Arse jump Y pudo regresar Al State Chang Que excelente Por parte De DKM Tipo Matrix Escapeándose los balazos Que increíble La ventaja Que está teniendo Ahorita DKM Con esa stock Que le quitó Exageradamente En early percent Excelente Chang Le mixió el recovery Por lo tanto Le pegó Vamos a ver Si le logra Quitar la vida Uy Inesperado Movimiento No sé si llamarlo SD por parte de Chang Pero Yo creo que le quitó El salto Ese Ese side B Que hizo DKM Está contra la cuerda Chang Y DKM Está jugando Bastante confiado Haciendo los hoppers A upfield Ya le tiene 50 65 de daño 83 de daño Le va a hacer un spike Y le pegó El spike Buen tech Oh Y finish in touch Se lleva la match DKM 2 a 1 Que buen hype Acaba de hacer Explotó la smash house Felicidades a DKM Por llevarse Por llevarse Esta match Y pues buena chamba Para Loser's Round Tenemos muy buen nivel Por parte de este match Yo le voy a dar De este match